¿Y usted sí andaba en el estadio? Ay, mira, qué... ¿Y qué? Estabas en el estadio, qué bárbara. Tú estabas en el estadio. ¿Y él estaba en el estadio? Tú estabas en el estadio. ¿Quién estaba en el estadio? No soy yo para decir no sé quién, pero Gina fue... El sábado fue a Dallas. ¿A Dallas? Sí, las di toditas. ¿Perdón? ¿Mandé? ¿Fue a Dallas? Yo también fui. Pero hace mucho. Toditas, mira, toditas, toditas las di. Por cierto, ya supe por ahí, mi querida Gina Pastor. ¿Por ahí sabes? De que ya se le acabaron los sábados. Fue tanto en la molestia de varios compañeros que hablaron con la producción. Dijo, oye, ¿podrías que un privilegio goza? ¿Nombres? ¿Tiene nombres? Sí. Primero que se quejó porque Gina no viene los sábados. Eduardo Orozco, el don. ¿Tiene dos nombres? Sí. ¿Quién se quejó? Ramón Montoya. Otro más. Otro más. Otro más. Tercer nombre que se quejó. Ingrid Leija. Otro. No, ¿cómo crees? Otro, otro más. Hipócrita. Sí. No, Gina, no, es broma. No me vayas a convertir en piedra. No, no, no. ¡No la avienes a los ojos! ¡No la avienes a los ojos! ¡No la avienes a los ojos! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, agárrenla, muchachos! Ya sé, mi rezo. ¡Las en agua, las en agua! ¡Los chones! ¡Dios! ¡Híjole, ya hay que sacarla! ¡Dios mío! ¡Quién es bien! ¡Adiós! ¡Échale calma! ¡Échale calma! ¡Échale la cámara! ¡Túba! ¡Túba, no! ¡Túba, tú! ¡Túba, tú! ¡Túba, tú! ¡Túba, tú! ¡Túba, tú! ¡Túba, tú! ¡Eh! ¡Otra! ¡Ah! ¡Oiga, ya! Déjenmela de ese canto. Ya, ya. ¡Bajala, ya! Para que no llegue a tu padre.